... Esta cooperativa en particular está ligada, digamos, trabajamos en red dentro de la red de comercio justo en el litoral, que es un poco lo que estamos acá ahora mostrando, que tiene que ver con esto de la construcción a través del intercambio con distintas organizaciones productoras o familias campesinas, fábricas recuperadas, pero todo en una práctica de buscar a través del intercambio la mayor posibilidad de que nuestros productos puedan viajar a otros nodos de distribución distribuidos en el país. Bueno, nuestra búsqueda es esa. Tenemos de todo. En esto de trabajar en redes y de trabajar con distintas organizaciones hace que también dentro de la propia cooperativa tenemos una diversidad de productos, licores que son artesanales, dulces, mostaza, tipos de encurtido. Tenemos también especias, pero no especias propias, sino que vienen a través de la red de organizaciones cooperativas. Especias tenemos, sí, sí, agroecológica, harinas también, agroecológica, tanto de harina integral como harina blanca. Tenemos textiles, por ejemplo, los textiles que están acá son textiles que están elaborados por las productoras de nuestras cooperativas, pero la tela es una tela que viene de una fábrica recuperada de Chaco que se llama Inimbó, en donde ellos hacen toda la producción del algodón y del tejido crudo y nosotros, bueno, las compañeras textiles le compran el material para después elaborar sus propias producciones. Con tintes naturales, trabajado de forma agroecológica, la mayoría de las producciones, no todo se puede garantizar que es agroecológico, pero bueno, esa es la búsqueda en estas construcciones. Y venimos a observar, a aprender también de cuántas especias uno viene a exponer, pero también viene a escuchar y ver cuáles son las otras realidades y qué se puede gestar a partir de eso. Crear una economía alternativa al capitalismo, que creo que esa es la búsqueda social que uno tiene que encontrar para cambiar un poco la realidad en la que estamos viviendo.